Música Queremos llegar a vos Música Realizamos junto a ti Este programa de rock Música ¿Cuál es tu rock? Música ¿Cuántas veces fueron sueños? Ahora estamos bien despiertos Música Tal vez solo vos lo escuches esta vez Música Y hoy que estamos por aquí Muchas gracias por venir Y saber que estás ahí nos hace bien Música ¿Cuál es tu rock? Música Música Esa nota salió bien Música El acústico mejor Música Música Ya vas a ver Música Otro disco, otro show Música Y siempre hay un rock and roll Música 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 Damos música y sabes que estamos de ocho a diez Estate ahí Todo lo del rock local y las fechas que vendrán Cada día queremos llegar a vos Y hoy que estamos por aquí Muchas gracias por venir Saber que estás ahí nos hace bien ¿Cuál es tu rock? Nada más ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock?